muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de tenotronic mirar qué cosita traigo por aquí hoy en este vídeo nos vamos a meter con los balanceadores automáticos de capacitancia aquí tenemos un modelo de los más grandotes que pueden vender y está preparado para un tipo específico de series si nos venimos aquí aquí abajo podemos observar que pone 13 guión 17 s por lo tanto este balanceador automático está diseñado para esas series vale de 13 a 17 mirar por aquí tenemos otro y si nos fijamos también donde pone las características nos fijamos aquí que pone 10 10 guión 14 s ya lo podéis ver no pues éste va desde pues eso de 10 a 14 s de 36 voltios a unos 52 más o menos voltios para baterías vamos a procurar siempre usar los los balanceadores automáticos de estos modelos que nos recomienda el fabricante y este otro el más pequeñito pues este ya lo pone aquí pone 678 s vale este en este pequeñito solamente tenemos un pin de cables solamente tenemos este pin de cables vale venga vámonos por aquí os explico un poquito lo que tengo hoy aquí para enseñaros quiero mostraros y ver todos nosotros como realmente estos balanceadores actúan entonces os explico un poquito mirar bueno antes de empezar mucha gente me ha preguntado si estos puentes están bien estos puentecitos de aquí que pone el t o n n c m l fp hay que dejarlo donde viene en n c m l fp el t o no es litio y on esto es otra química que no se usa apenas vale y luego aquí donde pone ron que podéis observar que hay otro puentecillo aquí mirar aquí pues esto aquí le podemos poner un interruptor pero bueno viene viene puenteado para que tú en cuanto le metan las clavijas se ponga a funcionar vale vamos al siguiente paso explicaros qué es lo que tenemos por aquí mirar que tenemos aquí el tablero comprobador de bms es que me hice hace unos meses para comprobar bms y también pues sirve para demostrar cómo funcionan esos aparatos esos balanceadores vale tenemos por aquí 10 celdas o sea esta batería sería una 10s 1p imaginémonos que es una la típica batería de patinete 10s 3p o 10s 5p no vale tenemos por aquí también he puesto unos voltímetros y os voy a explicar este voltímetro que nos pone 36 con 29 es el voltaje total de las 10 series quiero que veamos cómo va bajando el voltaje porque el al estar los balanceadores activos están transfiriendo energía de unas series a otras el voltaje general de la batería va a caer digamos que hace un consumo hace consumo por lo tanto va a bajar el voltaje vale por otro lado explicaros que dentro de las 10 series he puesto esta serie de aquí la número 1 la he puesto en bajo voltaje en 3 con 25 creo que la he puesto ni nada más ni nada menos mirad venimos aquí fijaros en el en el voltímetro ahí está ya lo habéis visto no a ver otra vez 327 esta es la primera esta de aquí le he puesto este voltímetro de aquí también digital lo que pasa que estos voltímetros no encienden hasta a partir de unos 350 voltios por lo que ahora mismo permanece apagado veremos cómo luego se enciende a medida que la transferencia de energía vaya rellenando esta celda de aquí dejaré pinchado el tester para que nos marque el voltaje de la serie número 1 el resto de series la 2 3 4 5 6 7 8 y 9 están todas al mismo voltaje 3 con 66 voltios y la última la serie número 10 que es esta de aquí que es el voltímetro de color verde está más por encima el voltaje que las demás no ya lo podéis ver 3 con 92 3 66 y 3 con 27 la primera vamos a dejarle el luego le meto luego le meto el voltímetro y vamos a ver cómo va cómo va subiendo y bajando los voltajes de las series vale una vez que ya os ha explicado esto pues bueno es muy simple vamos a coger el balanceador adecuado para para esta batería 10s y es este del medio que va desde 10s a 14s vale tenemos ya todos los cables aquí y lo que tenemos que hacer pues bueno es un poquito pelar las pelamos las puntas un poquito vienen un poquito prestañadas pero para que hagan buena conexión dentro de estas bornas naranjas que tenemos aquí es necesario pelar pelarlas un poquito las puntas venga vamos a pelar ahora no cuesta nada y vemos cómo queda esto instalado y os enseño cómo instalarlo siempre vamos a empezar desde el negativo vale el negativo pues ya sabéis que viene aquí y es este y empezaríamos pues a meterlo en estas bornas que son simples bornas de crimpado ahí seguimos con el siguiente que es el verde seguimos con el siguiente que es el amarillo aquí lo han puesto de diferentes colores para que no nos equivoquemos porque podrían ser todos de color rojo como los meses y alguna vez pues ya sé que más de uno nos hemos equivocado cuando conectamos el azul pues el azul venga el verde amarillo venga vosotros imaginaos que estamos soldando los cables a la batería directamente claro yo lo estoy limpando en estas jornadas porque tengo preparado para no tener que coger el soldador y soldar con estaño tenemos un conector ya conectado a la batería pero claro tenemos tres series más que poner estas tres de aquí entonces cogemos el otro conector del mismo balanceador lo tenemos por aquí y tenemos que continuar con el negativo de este conector y como tenemos que meter tres pues vamos a limpiar estos tres estas tres puntitas un poquito más las limpiamos tal que así y vamos a proceder a meternos aquí las tres tres que nos faltan una seguimos el orden muy importante ahora nos toca el amarillo y por último el blanco ahí venga venga una vez que tenemos ya los dos conectores todos los cables soldados 11 cables soldados a la batería o en este caso 11 cables climpados en estas bornas en los cuales nos va a servir para poner el balanceador nos vamos al conector número uno que es el primero que hemos puesto cogemos el balanceador automático y tenemos que tener cuidado y empezar desde el ve menos y ponemos el ve menos y lo metemos metemos ahí y ahora metemos el otro por el otro lado de acuerdo mirad ya hemos metido uno por aquí y ahora metemos el otro por otro lado y igual empezamos ya a ver transferencia de energía en los voltímetros vamos a meterle tal que hay vamos a dejar él a ver si nos ha encendido efectivamente ya decía yo donde estaba el es que no lo veía el es de color naranja amarillento ya se nos enciende diciéndonos que ya ha empezado la transferencia de energía entre las series y de hecho vamos a dejarlo hay el balanceador automático y de hecho pues ya vamos a empezar a poder ver en los voltímetros como empieza ya veis que éste estaba en 3 con 90 esta serie la número 10 vale fijaros también en el voltaje de la batería en conjunto 36 con 40 ese irá cayendo poquito a poco vale y tenemos el de las el de las celdas del medio de la serie de la 2 hasta la 9 en 3 con 64 que se mantendrá más o menos en el mismo voltaje y voy a poner también para que veamos aquí esto ya veis que está apagado de momento de momento le voy a poner las pinzas ahí para que podamos ver que se encuentra en 3 con 55 y subiendo fijaros que estaba en 3 con 27 voltios y simplemente ya con conectarlo el balanceador automático ya no sube a 3 con 55 quiere decir pues que está subiendo poquito a poquito para igualarse al resto de series venga vamos a ver cómo se comporta vamos a ir viendo los voltajes poquito a poquito vamos a ir viendo cómo van a ir cambiando los voltímetros digitales bueno bueno mirar he dejado el balanceador puesto toda la noche con esperanzas de que se equilibrarían pues toda la serie es cuando venía a la mañana resulta que me pongo a mirar el balanceador bueno los voltímetros que están por aquí que los he quitado y me pongo a mirar los voltímetros y estaban apagados los voltímetros todos los voltímetros menos el principal el que cogía toda la batería de 36 voltios y el que me cogía toda la batería principal me estaba marcando 20 voltios y digo yo como que 20 voltios 20 voltios y ayer estaban en tres con 50 voltios hoy me pone 20 voltios alucinantemente por culpa por culpa de estos voltímetros digitales que los he dejado pues sin desconectar toda la noche yo no pensaba que esto podría llegar a consumir tanto las celdas de litio pues alucinantemente me ha dejado todas las series en menos de dos voltios independientemente de que estaba el balanceador activo y éste seguía funcionando y me encontrado todas las series por debajo de dos voltios más o menos si eso sí al mismo voltaje el balanceador ha hecho su trabajo pero claro a raíz de estos voltímetros me ha dejado las baterías súper bajas bueno qué es lo que he hecho mirar me he vuelto a cargar de las 10 pilas me he cargado 9 pilas están de la 2 a la 10 están cargadas prácticamente a 4 con 18 4 18 18 18 y éstas están a 4 13 4 13 y 4 13 y la primera la primera así que la ha dejado a propósito me la ha dejado puesta en bajo voltaje mirar a 1 con 80 voltios voy a voy a volver a empezar otra vez desde cero porque quiero mostraros los resultados no me puedo quedar así con las ganas de por culpa de esos voltímetros quedarme así de mal vale que sí que ha equilibrado pero lo ha equilibrado a un voltaje muy malo a un voltaje que me ha desgastado las pilas esos voltímetros vamos más sorprendido para mal porque vamos imaginaos que os dejéis el voltímetro encendido y a la mañana siguiente os encontráis este panorama la batería descargada bueno pues en fin vamos de nuevo a conectar el balanceador y vemos los resultados venga como os he dicho antes conectamos el de menos que está por aquí bueno mirad ya podéis ver que aquí sigue encaja la clavija y aquí no aquí son menos vale y aquí son más venga le metemos la clavija por este lado el led no se nos enciende ningún led hasta que no metamos por lo menos por lo menos 10 series y vamos a meter así para que veáis cómo se enciende el led venga vamos allá hay donde está el led no se enciende ningún led bueno 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 vamos a ver que ya tenemos por aquí el balanceador lo es conectado se me ha apagado la el pilotito después de 48 horas equilibrando se y vamos a comprobar por aquí para que veamos todos juntos qué voltajes tenemos en las series ya podéis ver que tenemos aquí 3 con 90 3 con 90 están todas todas las series clavadas al mismo voltaje pero clavadas 396 o sea idénticas todas las series 389 5 esto es prácticamente igual ya podemos ver por aquí otra serie 392 vale como habéis podido observar el balanceador hace su labor perfectamente funcionan perfectamente sí que es cierto que hay que decir que cuando cuantos más paralelos tengamos en cada serie más amperios más amperios de balanceo va a hacer este balanceador automático que quiero decir que con un p por cada serie que tenemos aquí va a hacer un balanceo muy pequeñito muy pequeñito estaba en torno a 30 miliamperios estaba balanceándose por eso le ha costado tanto pero si tendríamos más paralelos va va a ir aumentando esos ese amperaje va a ir aumentando prácticamente puede aumentar hasta 5 amperios de transferencia por eso tiene estos cablecitos que son bastante más gorditos que los de un bms normal y corriente comentaros y aconsejaros siempre siempre que pongáis un poquito de papel de cebada en este lado donde está el piloto aquí tenemos el piloto de ram donde quiere decir que cuando lo conectamos empieza a funcionar ponía un poquito de papel de cebada porque porque podéis hacer un mal contacto como lo hice yo y directamente pega un chispazo que no pasó nada por suerte siguió funcionando perfectamente el balanceador pero que me ha pasado al desconectar los pines os voy a contar qué me ha pasado fijaros fijaros por aquí veis esos condensadores estos de aquí pues han reventado han reventado me han reventado en la cara tengo tengo un olor en aquí en todo el taller alucinante no os podéis ni imaginar tengo las ventanas abiertas porque han reventado solamente 22 y han sacado una homarrera de la leche que me ha sucedido pues fijaros en el pin lo que me ha pasado cuando lo he desconectado sin querer juntado un pincho o sea a ver aquí lo aquí lo tenemos el culpable el pinchito este de aquí he juntado sin querer ahí esto con usa he juntado una serie con la con lo que no debía y directamente al juntarlo ha hecho para pegar un petardazo pero no ha pasado nada no ha pasado nada pero eso sí le vuelto a conectar y entonces es cuando los pequeños condensadores han reventado interiormente algo abre cortocircuitado sin querer y este balanceador pues me he cargado balanceador que cuesta pues casi 50 euros y me lo he cargado chicos por una y simple tontería por un pequeño despiste así que ya veis que siempre estamos expuestos a romper las cosas por mucho cuidado por mucho cuidado que tengamos así que tener en cuenta lo del papel de cebada ponerlo por aquí y siempre cuando hacemos las conexiones con muchísimo ojo porque aunque pongamos todos los ojos que tenemos siempre nos podemos llevar un pequeño susto espero que os haya gustado este vídeo explicativo de este tipo de balanceadores con mucho cariño esto lo voy a tirar al reciclado y espero que me dejéis un like suscribiros a mi canal por aquí debajo cualquier duda consulta comentario lo atenderé encantado en mi grupo de telegram de todo baterías nos vemos en un próximo vídeo